Hola amigas, soy Victoria Mellidora, bienvenido a un nuevo vídeo de frases. Y te traigo la siguiente frase. El demonio no puede resistir a la gente alegre de San Juan Bosco. Esta te alegre, porque si Dios está contigo, tienes todas las cosas de bien de ser, Dios te da la paz, una paz que no da el mundo. O sea, te da una paz que está con una mezcla de seguridad y la confianza de que con él todo lo puedes y que tienes las cosas de ganar. Esa paz, la paz del triunfo, que quizás a veces uno puede pensar que fracasas aquí en el mundo, pero realmente triunfas para el cielo, para llegar al cielo. Si haces las cosas bien, por amor a Dios y con Dios, si persigues el bien, si persigues la santidad, pues tú tienes las de ganar, si las haces con Dios, claro. O sea, por tus propias fuerzas no puedes tú sola. Entonces esta te alegre y así harás rabiar al demonio. O sea, vamos, que sí, el demonio no podrá resistir, ¿vale? Pero que tu alegría sea de verdad, sea de corazón, esté en tu corazón, que sea esa alegría que emana de una conciencia limpia, de una fuerte y amorosa relación con Dios, ¿vale? Esa alegría que no se apaga, aunque hay momentos que puedes estar más pensativo, más meditativo, más sereno, más, podemos decir, hasta algún momento puedes pasar algo triste, pues claro que estés triste, pero que te repongas, ¿no? Que no quieres estar triste, no quieres estar en otro mood que no sea el de la alegría. Bueno, amigo, pues eso, esta te alegre. Te quiero mucho, gracias y siempre dante clase. Adiós.